Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos hablando un poquito de la situación de Los Ángeles Lakers como ustedes saben en el día de hoy surgió la novedad de que Westbrook saldría desde el banco de que Westbrook sería suplente al menos en el partido de esta noche ante Sacramento Kings de pretemporada la idea de Ham es probar a ver que pasa, pero existe la posibilidad, gran posibilidad realmente de que Westbrook continúe siendo suplente quiere Ham que Westbrook pueda liderar la segunda unidad, la segunda escuadra del equipo angelino y pueda sacar lo mejor de su juego, lo mejor de su velocidad y su explosión sin LeBron James ni Anthony Davis en cancha, lo que le daría una especie más de, como decirlo de tranquilidad a Westbrook para hacer su juego, de certeza digamos como para jugar lo que él ha jugado siempre porque sabemos que en Lakers, digamos, teniendo a LeBron al lado es medio complicado para Westbrook hacer su juego porque obviamente la pelota la tiene LeBron siempre, en este caso con la segunda unidad Westbrook tendría la libertad, podríamos llegar a decir, de hacer lo que a él se le antoje con la pelota en sus manos y ser quizás más beneficioso para su equipo, así que veremos qué sucede con esta cuestión un Westbrook que está ahora mismo en una situación compleja, se podría llegar a decir porque la gente lo criticó mucho por cuestiones que realmente no venían mucho al lugar o sea, cosas que no sucedieron tal y como se contaron del todo ustedes saben, esos videos que la gente medio que recortó y que la verdad que pusieron a Westbrook en un lugar bastante malo y falso además y bueno, Westbrook estuvo hablando de eso y a partir de esta cuestión, uno que lo salió a bancar fue Paul George dice, mantén la cordura, Brody, eres uno de los mejores y no estás suficientemente estampado bueno, como que no estás suficientemente valorado, dice Paul George en este caso a ver, hay una realidad Brody es querido por todos, o sea, nunca había nadie a hablar mal de Westbrook de verdad que es increíble, los compañeros de él, sinceramente todos, todos tienen siempre palabras de cariño para con Westbrook, Westbrook podrá ser seguramente lo muy mal jugador que ustedes quieran todo lo que ustedes quieran, puede ser el desastre el peor la verdad que es cierto, no ha jugado bien desde que llegó al Eikers ha jugado francamente muy mal, son contados con los dedos de una mano los partidos que Westbrook ha jugado muy bien la temporada pasada no hubo demasiados, pero todos hablan muy bien de él se nota que es una muy buena persona y como para echar un poco más de leña al fuego todavía en el día de hoy salió Adrián Gunnarowski en ESPN hablando de otro posible traspaso de Westbrook dice Adrián Gunnarowski bueno, los Lakers en algún momento comenzarán a involucrar equipos nuevamente en posibles intercambios de Westbrook dice Gunnarowski por allí a lo que añade que a los Lakers les gustaría salir y mejorar el equipo antes de la fecha límite de traspasos de febrero y se creo que pueden esperar que comiencen a buscar nuevamente en algún momento una vez que comience la temporada regular a ver, es imposible es muy difícil así Lakers vende muchísimo obviamente y todos esos periodistas yo sé que le hacen vender a Lakers también es muy difícil así ni empezó la temporada todavía este es el roster que tiene Lakers van a jugar con este roster por lo menos un par de meses a ver qué sucede a ver cómo va este equipo ni empezó la temporada ya estamos otra vez hablando de traspasos por favor yo sé que hay que vender y que hay que vender humo pero por favor un poquito de tranquilidad Woknarowski que ya todavía falta mucho para empezar a plantear esas situaciones que ya bastante humo vendieron toda la pretemporada y al final no pasó nada ya está ya está vamos a dejar a ver que este equipo juegue algunos partidos a ver qué tal lo hacen y si de aquí a un par de meses Lakers es un desastre que existe la posibilidad por supuesto de que Lakers sea un equipo flojo ahí bueno retomaremos otra vez la cuestión pero por favor que ni empezó la temporada todavía faltan como cuatro días todavía para que arranque la primera jornada o sea un poquito de paciencia también al respecto hablando de Lakers también ya que estamos bueno en el día de hoy Dennis Roder no va a jugar tampoco porque tiene una lesión en una mano y parece parece que tampoco jugaría el principio de la temporada el próximo martes martes 18 ante Golden State Warriors inicia la temporada de Los Ángeles Lakers no jugaría a priori Dennis Roder parece que va para largo un poquitito más otro que no juega esta noche pero que sí jugará ante Warriors es Anthony Davis y la verdad es que es una pena porque a ver Lakers necesita rodaje Lakers necesita jugar la mayor cantidad de partidos que puede jugar Lakers juntos mejor mucho mejor y la verdad es que no ha estado Lakers completo prácticamente nunca tampoco a lo largo de esta pretemporada apenas han jugado que un puñadito tres, cuatro, cinco cuartos junto a los titulares todos todos ellos en cancha al mismo tiempo es complicado así y encima Lakers tiene una muy difícil manera de arrancar la temporada porque calendario los diez primeros partidos de Lakers son horribles la verdad es que es una pena hubiera sido lo ideal que juegue que no tiene nada Anthony Davis de por sí tranquilidad absoluta a los fanáticos de Lakers por suerte no es nada es simplemente precaución del dolorcito que bueno suele tener que ya es prácticamente crónico porque siempre le duele un poco no mucho puede jugar pero siempre le duele un poco parece que es una lesión que lo va a tener al margen durante toda su carrera prácticamente es una pena pero reitero el dolor de la espalda lo tiene absolutamente siempre pero que a veces lo deja jugar digamos sin ningún tipo de inconveniente pero por precaución Lakers prefiere sacarlo por allí un poquito pero es una lástima reitero que el equipo no haya tenido más partidos como para probar a lo largo de esta pretemporada que para eso es la pretemporada justamente para probar y para dar rodaje a los jugadores Lakers no pudo hacerlo en demasía pero bueno Anthony Viporta aparte dice que ve a Los Ángeles como underdogs underdogs la traducción no es perdedores underdogs sería como infravalorados en todo caso pero que van a dar el batacazo que realmente le envió un mensaje digamos en comillas a la NBA de que ellos van a estar lo suficientemente bien como para como para pelearle de tú a tú a cualquiera lo mismo de que dicen todos los jugadores obviamente que bueno la fe siempre está antes de iniciar la temporada veremos si realmente Lakers después pone a prueba eso si Lebron y Davis también ojo de lo contrario bueno veremos a ver qué sucede con el equipo de Angelino de aquí en más salgamos un poquito de Lakers Brogdon comenta que pudo haber seguido a los Toronto Raptors también pero que prefirió jugar en Boston claro omnubiló a todo el mundo este equipo de Boston tan joven que funcionaba tan bien con un técnico nuevo también en su momento y súper joven también como era Udo que ahora bueno eso cambia un poco pero claramente Boston omnubiló a todo el mundo podría Brogdon haber ido a Toronto y vaya si le hubiera venido bien Brogdon a Toronto la verdad que hubiera sido ideal completamente para el equipo de los Raptors pero claramente Brogdon dijo no no yo me voy a los Celtics tengo la posibilidad de elegir entre Raptors y Celtics me voy a los Celtics y está bien o sea es lo que casi que cualquiera hubiera hecho salvo algún canadiense que hubiera preferido jugar en su país en líneas generales el resto si que es cierto que uno ve a Boston con más incidencia durante esta próxima temporada más candidatos mejores jugadores o sea es un equipo más armado que Toronto que recién empieza una especie de reconstrucción buena reconstrucción la que tiene Toronto porque tiene un gran equipo igualmente seguramente Toronto va a estar en playoff y todo pero Boston es candidato o sea no podés no ir a Boston en este momento un equipo además con tanta historia y todo eso que también suma muchísimo por supuesto Ben Simmons otro que realmente quiere hacer de las suyas por allí en este caso en el equipo de Brooklyn Nets dice que está con muchas ganas de jugar contra el equipo de Filadelfia en Filadelfia eso sería el 22 de noviembre dice claro que quiero ir ahí no ve la hora de estar Ben Simmons en Filadelfia obviamente se va a llevar algunos abucheos por allí pero de todas formas bueno el morbo va a estar ahí en la vuelta y Ben Simmons tiene ganas de vivir eso y obviamente irse con la victoria como no puede ser de otra manera también habló Ben Simmons de la relación que tiene con Joel Embiid dice que no han hablado después de lo que pasó digamos que nunca han hablado pero que en realidad tampoco nunca habían hablado mucho como que nunca tuvieron una gran relación no era mala ojo no es que tenía una mala relación o algo por el estilo ni que había choques ni nada de eso pero nunca tuvieron una amistad o algo por el estilo nunca fueron tan compañeros digamos cada uno iba por su lado se encontraban a entrenar después cada uno a la cancha obviamente se encontraban bastante bien también pero más allá de eso nunca tuvieron una buena relación así que bueno tampoco es que había mucho para hablar llegado del caso pero no deja de ser curioso de todas formas una figura del equipo como Embiid y otra figura como era Ben Simmons de Philadelphia que no hablaran respecto a su situación a la situación de Ben Simmons fuera del equipo y a las críticas que había recibido también Ben Simmons curiosa esta cuestión fue una de las fotos virales del día Gordon Hedwig con su nuevo corte de pelo pero díganme ustedes que les parece la verdad pero bueno sorprendió por allí y fue algo reitero bastante bastante viral por otra parte de parte de Minnesota Timberwolves importante esta cuestión está 100% confirmado McDaniels va a ser el alero titular del equipo de Minnesota por lo que podemos ya saber cuál va a ser el quinteto del equipo de los Timberwolves Timberwolves va a jugar a lo largo de la próxima temporada regular con DiAngelo Russell de base Anthony Edwards de Colta McDaniel de alero que bueno peleaba el puesto por allí con Taurean Prince por allí con el Kyle Anderson estaba peleando por ahí pero no parece que McDaniels va a tener ese puestito asegurado después jugarán Carl Anthony Towns y Rudy Gobert veremos que tal le va el equipo de Minnesota que tienen un muy buen equipo McDaniels es muy bueno es muy joven tiene mucho potencial creo yo y puede ser un 3-ID espectacular para este equipo de Minnesota e hicieron muy bien los Timberwolves en no traspasarlo en ese traspaso de Rudy Gobert también así que bueno Minnesota muy sólido de cada vez que se viene con equipo confirmado ya como para comerse el mundo querrán hacer todo lo que puedan y esté a su alcance invirtieron mucho muchísimo invirtieron para que esto suceda ese traspaso que hicieron por Gobert la verdad le sacó un montón de dinero así que más vale que medio funcione este proyecto porque si no va a hacer eso un problema bastante grave por otra parte John Wall dice que él cree que merece una ovación cuando vuelva a jugar contra el equipo de los Washington Wizards bueno no sé si tanto como ovación pero yo creo que va a ser reconocido yo creo que va a ser bastante aplaudido por la gente de Washington es querido y la verdad es que Wall se portó bien con Washington también en general tuvo algunos momentos ahí en los que bueno más o menos hubo algún encontrador pero después eso se solucionó y terminó bastante todo en buenos términos así que a partir de esto yo no sé si le darán una ovación de pie como pide él pero sí que va a ser bastante aplaudido y bastante querido creo yo por su parte hablando de quinteros titulares le preguntaron a Tai Lu quien iba a ser el base titular que es la cuestión que todos nos preguntamos porque el pivot va a ser Zubac Escolta y Alero serán Kawhi y Paul George obviamente no sé yo tampoco quién será el ala pivot calculo que Marcus Morris porque es el que más ha jugado últimamente pero veremos pero en materia de bases no sabemos tampoco porque está John Wall justamente y Reggie Jackson que lo ha hecho muy bien las últimas temporadas le preguntaron a Tai Lu como les decía quién será el titular de base entre justamente Reggie Jackson y John Wall y dice pensé que lo sabía pero ahora la verdad es que no lo sé dice justamente Tai Lu yo creo que él tenía en mente que Reggie Jackson sea el titular pero es que ha jugado tan bien Wall cuando le ha tocado jugar ha estado tan brillante la verdad que ha jugado partidazos ha estado muy sólido la verdad muy muy bien realmente decir verdad así que a partir de eso claro te cambia toda la ecuación te cambia completamente la manera de pensar cualquiera de los dos que entre de titular sería una buena opción para el equipo de Clippers creo yo no hay opciones erradas en este sentido así que veremos igualmente que elige Tai Lu que es un técnico obviamente muy pero que muy inteligente Reggie Jackson ya conoce un poquito más al equipo quizás John Wall puede llegar a ser mejor jugador también hay que decirlo todo pero bueno cualquiera de las situaciones que plantee en este caso Tai Lu yo creo que van a estar bastante bastante bien hablemos un poquito de fichajes y cortes y todas estas cuestiones a ver Philadelphia 76ers ha garantizado el contrato de Paul Reed durante toda la próxima temporada es una muy buena noticia para Philadelphia y para Paul Reed Philadelphia tenía como hasta enero para garantizar ese contrato pero prefirieron hacerlo ahora cosa que me parece muy pero que muy bien como para dar tranquilidad al grupo al propio Paul Reed sabemos que se va a quedar que esta temporada va a estar en su equipo y eso da una tranquilidad total y absoluta para los jugadores que no tienen que salir cada noche a jugarse su contrato que eso muchas veces puede dar un plus pero eso también a veces puede llevar a un nerviosismo que no colabora en nada para con el equipo por otra parte Detroit Pistons comenta Jamcharaña muy probablemente muy probablemente corten a Kemba Walker antes de la fecha límite del lunes el lunes es la fecha clave digamos para cortar jugadores porque Detroit tiene más de 15 en el roster tiene de hecho 16 así que alguien van a tener que cortar y ese que van a cortar muy factiblemente termine siendo justamente Kemba Walker veremos si después de que corten a Kemba Walker alguien lo pide digamos alguien se lo lleva para su franquicia será una cuestión interesante Kemba Walker yo creo que puede ser un jugador todavía bastante destacado en la NBA puede ser un sexto hombre interesante y hay varios equipos a los que le falta algún jugador que venga desde el banco y te meta puntos Milwaukee Box es uno de ellos me parece para mí Milwaukee calza perfecto Kemba Walker querían a Clarkson dice bueno Clarkson probablemente es un pelín mejor que Kemba Walker pero a ver hay que esperar a ver si Kemba Walker no puede volver un poquito al nivel que alguna vez ha tenido y hay otros equipos que seguramente Toronto por ejemplo que le faltan puntos desde el banco también quizás o algunos otros que la verdad no estaría nada pero que nada mal la llegada de Kemba veremos a ver si se concreta la llegada de Kemba a algún equipo o no no pareciera haber muchas franquicias que lo quieran algo por el tier no es que se van a pelear todos por él pero bueno veremos a ver que sucede de todas formas igualmente son buenas noticias para Kemba que por lo menos lo van a dejar libre cosa que ya de por si no es poca cosa también comentar Theo Maledon ha firmado un contrato de doble vía con el equipo de Charlotte Hornet Charlotte necesitaba algún otro base por allí se había comentado mucho que Charlotte estaba en la búsqueda de algún otro base se había comentado de hecho que Kemba Walker podría regresar a Charlotte pero bueno se llevan a Theo Maledon que está bien o sea es un jugador que estuvo en Oklahoma City Thunder que ha jugado más o menos decentemente algunos partidos y a ver si se proyecta un poquito y logra evolucionar y convertirse en un jugador más o menos decente para el equipo de Charlotte que necesita juventud y perimetrales también porque justo le falta gente en esas posiciones y comentar también que los Chicago Bulls han convertido a Costa de Tocompo también en jugador de doble vía en este caso interesante resolución para el equipo de Chicago por otra parte comentar que No Whisky va a tener una estatua en el estadio de los Dallas Mavericks eso ya se sabía esa estatua se le revelará en Navidad cuando los Mavs van a recibir a Los Ángeles Lakers muy linda fecha también para revelar y mostrar la estatua al mundo se lo merece obviamente de No Whisky más que nadie es un crack en la historia de los Dallas Mavericks sin duda alguna merecidísima la estatua en este caso para Dark No Whisky metámonos un poquito en la cuestión de Golden State Warriors y las renovaciones que es un tema que obviamente hemos hablado muchísimo últimamente pero que estará por lo menos hasta el próximo lunes sobre la mesa porque el lunes próximo justamente como les comentaba es la fecha clave para cortar jugadores si tenés más de tantos jugadores en el plantel si tenés más de 15 también la fecha clave de renovaciones lo hemos hablado toda la agencia libre el próximo lunes es la fecha límite para que Warriors renueve o no a Jordan Poole si no lo renuevan será agente libre restringido comenta Anthony Slater que es el insider más importante que tiene Golden State Warriors seguramente y se pienso que la extensión se hará los Warriors temen que Poole consiga una oferta máxima en otro lugar y no se arriesgarán los Magic por ejemplo necesitan un base líder y tienen espacio salarial para equipos jóvenes que quieran reconstruir Poole es ideal dice por allí Anthony Slater él cree que va a estar hecho él cree que el próximo lunes se va a saber eventualmente se va a saber y Jordan Poole va a renovar es lo que viene diciendo Anthony Slater hace días ya hace semanas incluso veremos si tiene razón o no al fin y al cabo dice la extensión de Hero es clave porque ellos son muy comparables algo que hemos dicho también a lo largo de toda la agencia libre ambos son secto hombres de equipos contender ambos son eficientes tuvieron grandes momentos en playoff los hit la organización respetada por los Warriors le dio un 120x4 a Hero y esa será la base de Poole son dos jugadores muy parecidos o sea de verdad son buenos secto hombres buenos tiradores malos defensores podríamos decir también la verdad es que son dos jugadores que son muy similares realmente y seguramente por ahí van a dar la resolución para el acuerdo de tal de Hero será un 110x4 un 120x4 quizás un 130x4 como muchísimo veremos a ver qué pasa pero comentando en Slater que más o menos esa va a ser la cuestión esa sería el punto positivo para Warriors que Poole va a renovar contrato con el equipo de la Bahía pero el punto no tan positivo es que Slater comenta no creo que la extensión de Wiggins sea tan probable como la de Poole quien es la prioridad y esto es interesante también me parece interesantísimo que diga en este caso que Poole es la prioridad no digo que no sea así me parece interesante igualmente y raro que Poole sea prioridad antes que Wiggins siendo que Wiggins fue para mi gusto mucho más importante que Poole para el campeonato que obtuvieron Jordan Poole jugó muy bien no digo que no la rompió toda Jordan Poole fue clave pero Wiggins para mí claramente después de Steph claramente después de Steph fue el mejor del equipo para mí me parece raro que la prioridad total y absoluta sea Jordan Poole Wiggins quedó en el medio el problema es que claro Wiggins quedó en el medio de las negociaciones de Poole y Draymond para que se dé una renovación debería Wiggins aceptar un recorte salarial por ejemplo bajar de 30 millones a 20 y ahí si los Warriors harían algo no va a pasar spoiler no va a pasar Wiggins gana 33 millones de dólares y los contratos que se podría llegar a llevar son mayores todavía lo comenté también un poco hoy o sea si renova Jordan Poole y Green se queda un año más es muy complicado para Warriors es imposible mantener a Wiggins si se va en este caso Draymond bueno ahí capaz que Warriors puede hacer el esfuerzo igualmente y quedárselo a Wiggins pero la verdad es que no no va a pasar que se baje el salario o sea y sería raro sería raro y sería cómo decirlo sin que suene feo sería injusto que Wiggins gane menos dinero porque a ver si Jordan Poole firma un 120 por 4 esto significa que va a ganar 30 millones al año en promedio si Wiggins tiene que recortarse hasta los 20 millones significa eso que Wiggins va a firmar un 80 por 4 en todo caso o 90 por 4 sería injusto sería injusto un jugador mucho más completo porque Wiggins es muy bueno en ambos costados de la cancha sería injusto creo yo que esté ganando bastante menos que Jordan Poole no me parece una opción viable esta sinceramente pero bueno veremos a ver qué sucede eventualmente con esta situación veremos a ver en qué queda todo pero tiene pinta de que Wiggins no va a renovar veremos si el año que viene sí o sea esto no implica que Wiggins se vaya sí o sí pero sí es factible que bueno que estemos allí en duda de ver qué sucede con esa cuestión ligado un poco a Warriors aunque no 100% McCollum estuvo hablando sobre los candidatos de la conferencia oeste y dice McCollum bueno creo que los candidatos son los Golden State Warriors están los Golden State Warriors y el resto de nosotros habemos dice un montón de equipos que tenemos mucho talento y es cierto o sea Pelicans ni que hablar Clippers Denver Nights Timberwolves Dallas Mavericks Phoenix Suns qué sé yo Memphis Rilley que quieran ustedes pero dice pero si bien hay un montón de equipos que tienen muchísimo talento a la par quizás de los Warriors ellos son el único equipo probado que realmente ese talento lo han convertido en anillos entonces a partir de esto él cree que están los Warriors y después viene el resto cosa con la que yo la verdad estoy de acuerdo muchas veces lo ponen a Warriors por detrás o muy lejos o lo que sea es el último campeón y viene de ganar cuatro de los últimos ocho anillos un poquito más de respeto la verdad que me parece que ese respeto muchas veces los jugadores lo tienen pero el público o los periodistas no tanto me parece muy acertada sinceramente a mi parecer la visión en este caso de CJ McCollum y bueno vamos a hablar un poquito de camisetas presentadas también esta es la nueva indumentaria City Edition del equipo de Phoenix Suns no sé cómo quedará en los jugadores puesta pero me parece lo más feo que vi en mi vida o sea de verdad las últimas que han presentado se nota que las han presentado de última se nota por qué las dejaron tan para atrás muy fea no me gusta nada la verdad y el equipo de Boston City también presentó nueva camiseta es esta que ustedes están viendo por aquí muy fea también muy muy fea es de lo más feo que yo he visto en materia de camisetas también o sea una presentación entre la de ayer de Warriors y estas dos Dios mío feas con ganas las dos pero bueno siempre en este caso para gustos colores si hay alguno al que le guste esta camiseta y la anterior fantástico cómpresela y sean muy felices me parece genial a mí sinceramente me parecen bastante feuchitas cualquiera de las dos y hasta aquí las noticias vamos a hablar un poquito entonces de los partidos que se ven en el día de hoy tenemos una fecha bastante interesante Rockets va contra el equipo Indiana Pacers lindo partido dos núcleos jóvenes interesantísimos veremos a ver qué tal Cleveland contra Orlando un núcleo joven contra otro núcleo joven pero el de Cleveland parece ya un poquito con unos pasitos adelante Boston contra Toronto es un partidazo realmente muy lindo partido para disfrutar por allí Wizards contra los Knicks muy lindo partido también y a tener muy pero que muy en cuenta Nets contra Minnesota veremos quiénes juegan en ese partido pero es un partidazo también a decir verdad creo que mañana para hablar de la fecha voy a tener que hacer dos videos seguramente porque la cantidad de partidos que hay son un montón a decir verdad y muy bonitos todos Atlanta va contra Pelicans muy lindo partido también bueno Dallas contra Utah puede llegar a ser interesante llegado el caso veremos a ver qué sucede y a última hora Denver contra Warriors partidazo Warriors va con todo con su equipo de gala Steph, Clay Wiggins Dremont Green y Kevon Looney y sexto hombre Jordan Poole así que están todos y de parte del equipo de Denver veremos qué pasa veremos si juega Jamal Murray es probable que no pero el resto están todos también y a última hora también Lakers va contra Sacramento Lakers lamentablemente sin Anthony Davis sin tampoco en este caso Danny Schroeder bueno eso le quita un poquito de condimento contra unos Sacramento Kings que han ganado todos los partidos de pretemporada dejando sensaciones por ahí medio encontradas pero han ganado todos los partidos hasta ahora así que veremos qué tal se da esta jornada también si les gustó el video obviamente como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima Chau!